Tengo birkin de micro Le encontré, pero creo que lo vi diferente Porque esta vez Acaba no rabia, no hay caliente Vamos a ver Si podríamos hacer un pastel Pasteles Papá, papá, papá Listo Y así También el pastel Y así Ya está Y así Vaya, vamos a poner el pastel Y así Y así Y así Y así Y así ¡Ay! Vamos a pasar un discos. ¡Ay! Me voy a poner unas cosas. El perdió la pantalona. Menos mal la tengo. ¿Cuánto año me he hecho? Tendré que comer una tarta. Oye. Voces, del día. En vivo. En vivo. En vivo. En vivo. Gua, gualmín. Ayúdeme, ayúdame. ¡Uf! Ayúdeme no tengo nada. No tengo nada, sonda. Ayúdeme no tengo nada. No tengo nada. ¡Ayúdeme! Tengo ganas de morir. ¡Oh! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! no puedo ni morir no puedo ni sobrevivir y ahora aquí bueno voy a comer oh yeah oh no no zombie con clave con clara con clara ah nada dice que no hay que ah a meterla ah 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 es que a ver la crema se le pegaron la plata cuan de samba con grana no hay agua no hay agua no hay agua no hay agua ahora que hay agua si y 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 ¡Ah! 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 ¡Jolid! ¡Ajúed! lo vieron lo vieron quedó grabado déjame salir déjame salir me he perdido me he perdido me tengo que ir a la casa la casa clon la casa clon a mi pasar me matando por allá no tiene carco matate te amo clau clau por qué estoy aquí por qué estoy aquí por qué estoy aquí hasta creer de batería tengo que recoger todas mis cosas ya estoy llegando a la casa de diamantes vamos vamos chica, rápido me tienes harto esto te voy a meter te voy a matar mátate ¿sabes qué? yo estoy llegando llegamos bueno, ahora sí voy a poner la madura listo listo ahora me voy a poner el no no detrás ay yo estoy llegando me voy a matar hay más corto bueno chao